La luna en la oscuridad La luna en la oscuridad Bésame con los luces para bajar Béjame sin ti Justo te vi Y tú venías caminando directo hacia mí Me dijiste podemos comernos pero no aquí Y yo justo que andaba sediente con hambre de ti Me fui tras de ti La luna en la oscuridad No te dejo de mirar Bésame con los luces para bajar Que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí Y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada Que nadie se va a enterar de nada Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo prende el faro de la Mercedes Mi cabeza alucina, se imagina que te mueve Y ya no es policía pero me pido papeles Hizo una striptease para mí, está motivada Y clic con la mirada, dispara Ella se me pega cuando la luz se me apaga Y pide lo que quiera que yo sé que lo paga M&T, vamos a hacerlo a escondidas La luz se apaga pero esta está prendida Que esta noche no termina Hasta que no veamos la luz del día Pienso si llegara el momento antes de que acabe el tiempo Si es que nos queda aliento al salir de aquí A una oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apaga que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada Te decía, mami quiero estar acolado Como se siente mojado Sentía que bailaba bien apretado En su cuerpo y el mío sudado Ey, y yo le dije con las luces no Pero si vamos pa'l' oscuro sí Bailando lento este revetón Conmigo se hace así Pienso si llegara el momento antes de que acabe el tiempo Si es que nos queda aliento salir de aquí A una oscuridad no te dejo de mirar Bésame con la luz apaga que nadie se va a enterar de nada Si tú te mueres por mí y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada que nadie se va a enterar de nada No, 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 Argentina Agus, Maidana, Reyes